¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Quiero que observen la siguiente imagen. ¿Saben quién es? Sí, es un retrato de Clementina Suárez. Los pintores y las pintoras hacen retratos para mostrar cómo es una persona. Usan su creatividad, colores y otras técnicas para mostrar la obra de manera artística. Los escritores y las escritoras también hacen retratos a través de las palabras. En este tipo de textos se describe a una persona físicamente y en su modo de ser. Hoy les presentaré un retrato de Francisco Morazán. El 3 de octubre los hondureños celebramos su nacimiento porque luchó por un mejor país. No olviden, el retrato es un texto que describe los rasgos físicos y el carácter de una persona. Muy bien, ahora pondré una fotografía de Francisco Morazán. Según lo que ustedes observan, ¿cómo podrían describir a Morazán físicamente? ¿Cómo se lo imaginan en cuanto a su modo de ser? Yo he escuchado y leído mucho acerca de Francisco Morazán. ¿Pero qué les parece si mejor leemos el texto para conocer más de él? Retrato de Morazán. Conocí a Francisco cuando era joven. Aún tenía 45 años. Francisco Morazán era un joven blanco, sonrosado, de cuerpo delgado y alto. Tenía una barba, bigote y ojos negros que hacían conjunto con unas cejas espesas. Siempre andaba con camisa blanca, abotonada hasta el cuello y un sombrero muy elegante. Era la moda de aquel tiempo. En cuanto a su modo de ser, Morazán tenía una mirada suave y cara de inteligente. Tenía costumbres sencillas, muy hondureñas de aquel tiempo. Aunque era muy alegre y amable, sonreía poco. Adaptado de José María Cáceres y Antonio Grimaldi. Creo que con lo que leímos ahora conocemos más acerca de Francisco Morazán. Si recuerdan, al inicio les dije que un retrato contiene información sobre la apariencia o el físico de una persona y también sobre su forma de ser. Quiero que identifiquemos eso en una parte del texto. Así que comencemos a trabajar. Leamos el segundo párrafo del texto y vamos a ir marcando de color amarillo lo que se refiere a la apariencia o el físico, de Morazán y de color azul lo que diga acerca de su forma de ser. Francisco Morazán era un joven blanco son rosado de cuerpo delgado y alto. Tenía una barba, bigote y ojos negros que hacían conjunto con unas cejas espesas. Siempre andaba con camisa blanca abotonada hasta el cuello y un sombrero muy elegante. Era la moda de aquel tiempo. ¿Ese párrafo describe el físico o modo de ser de Morazán? Excelente. Así es. Este texto describe el físico de Morazán. Entonces resaltaremos el párrafo en amarillo. Leamos el tercer párrafo. En cuanto a su modo de ser, Morazán tenía una mirada suave y cara de inteligente. Tenía costumbres sencillas, muy hondureñas de aquel tiempo. Aunque era alegre y amable, sonreía poco. ¿Describe el físico o modo de ser de Francisco Morazán? Muy bien. Este párrafo hace referencia al modo de ser o carácter. Les invito a que analicen más la información presentada en el retrato de Francisco Morazán usando un cuadro como el que les mostraré en pantalla. En la primera columna, escriban las características físicas de Morazán descritas en el segundo párrafo del texto. En la segunda columna, escriban información acerca del modo de ser de Francisco Morazán. Pueden encontrar estos detalles en el tercer párrafo. Eso es todo por hoy, niños. Sigan cuidándose, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.